La aviación rusa sigue castigando a los enemigos de Bashar al-Assad en Siria. Moscú ha confirmado que ha realizado ataques nocturnos contra cuatro oposiciones del grupo Estado Islámico. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización que tiene su sede en el Reino Unido pero que dispone de una amplia red de colaboradores sobre el terreno, asegura que en algunas de las zonas atacadas no hay rastro a alguno de los yihadistas del Estado Islámico desde hace meses y que los objetivos atacados eran civiles. Los aviones rusos han golpeado las provincias de Hama e Idlib. Ayer, en la primera jornada de bombardeos, también hubo ataques en la provincia de Homs. Uno de ellos dejó una treintena de civiles muertos. Rusia, que dice actuar en coordinación con el ejército sirio, niega que fueran sus aviones.